En Sánchez Ramírez, en el municipio Cevicos y el distrito municipal La Cueva, fueron sustituidas decenas de luminarias de las calles que se encontraban averiadas. Teresa Mejía, en representación de la UERS, la UERS es la unidad eléctrica de electrificación rural, ¿verdad? que entregó las lámparas LED para ser colocadas en lugares estratégicos de estas comunidades. Nosotros vamos a estar dándole el espardarazo, haciendo el trabajo para que los distintos municipios y distritos de la provincia de Sánchez Ramírez, como de otras provincias del país, pues se sientan más seguros cuando estén transitando por cada una de nuestras calles. Por modo que este proyecto será extendido en las próximas semanas a otras comunidades de la citada provincia.